Como los unicornios van desapareciendo Amar y ser amado es cosa ya de un beso Amores como el nuestro no deben morir jamás Pa' que la gente no diga que sueno como el viscrespo Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, ay bésame otra vez Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Pa' que la gente no diga que sueno como Tito Rojas Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad Por una decepción Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden hundir Que se pueden hundir En el alcohol Por una decepción Tremendo, gallo Y dale ¡Au! Yo quiero que todos sepan Que quien le canta es Silberto Hay que buscar la forma de ser siempre diferente ¡Gracias!